Bueno, entonces, yo hoy día de qué les voy a hablar, empezando por, Federico mencionó el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, entonces es un proyecto en el cual he estado involucrada con Federico y con investigadores, y les voy a contar un poco acerca de qué es este programa de gobierno, que busca justamente acercar la computación al ecosistema escolar. Entonces, esto me lo voy a exaltar un poco porque Federico ya hizo una presentación de qué es el pensamiento imputacional, y acá simplemente quedarme en esto de que es simplemente una herramienta más para poder resolver problemas. Y como bien mencionaba Federico, en realidad estos problemas podrían ser, por ejemplo, de matemática y física, pero también podrían ser, por ejemplo, crear nuevas esculturas, por ejemplo, usando la programación, o por ejemplo, el tema, por ejemplo, de ver cómo resolver ciertos problemas, se puede, por ejemplo, hasta pensar en, por ejemplo, diseñar pasos de baile en educación física. Así que, en realidad, es tratar, como decía Federico, llevar las habilidades que desarrollamos dentro de lo que es desarrollo de sistemas computacionales, hacia la resolución de problemas más generales, porque, en general, cuando uno quiere resolver un problema, hay que empezar por entender el problema, entender cuáles son las características importantes del problema, si puedo descomponer el problema en problemas más pequeños, que sé resolver, y aprovechar soluciones existentes para entonces capitalizar un poco lo que tengo adelantado, ¿ya? Y fíjense que todo eso puede ser con o sin computadores, donde entran así computaciones que a veces puedo automatizar algunos de estos pasos, y ahí tenemos, por ejemplo, la especificación de un programa, el lenguaje de programación, etcétera, ¿ya? Y mi colaboradora está un poco inquieta, pero ignorenla. Ahora, ¿por qué queremos incluir este tema en el currículum escolar, ya? ¿Por qué queremos que en realidad los niños empiecen, o las niñas, empiecen a programar, o a ver qué cosas pueden automatizar? Y esto puede ser, por ejemplo, desde desarrollar una página web, hasta, por ejemplo, hacer un cálculo, por ejemplo, en base a fotos de la contaminación lúmica, por ejemplo, de una ciudad. O sea, son los tipos de problemas, la variedad de tipos de problemas que podemos resolver usando computación, ¿ya? Por un lado, está el tema de aumentar el interés de estudiantes por carreras en STEM, y aquí no estoy hablando solamente de las niñas, sino que también de los niños, en general, son menores las tasas de estudiantes que se van hacia estas áreas, y STEM, para los que no conocen la sigla, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿ya? Pero, como adelantábamos los dos, en realidad, también se pueden resolver problemas de otras materias usando estas mismas herramientas, ¿ya? Así que, no se limita solamente a ciencia y tecnología, sino que uno puede abarcar una variedad más amplia de problemas usando estas herramientas, ¿ya? Lo que sí, para incluirlos dentro del ecosistema escolar, hay que trabajar esto de diferentes ángulos, porque hay que hacer cambios en el currículum, hay que capacitar docentes, hay que hacer un montón de cambios para poder realmente incluir el pensamiento nacional en el ecosistema escolar. Entonces, la pregunta, bueno, para empezar el día, dado que me toca la primera charla, ¿cómo estamos en Chile, ya? Bueno, si se fijaron, en realidad, todas las que hablan después de mí están de alguna manera involucradas en programas concretos que busquen acercar las niñas a la computación, ¿ya? Entonces, en general, hemos visto que la última década, década y medio, está pasando el tiempo, ya no es una década, es un década un poco más, hay un creciente interés por la tecnología, ¿ya? Por incluir el pensamiento computacional, ya uno se encuentra con docentes que saben la diferencia, por ejemplo, entre el pensamiento computacional y programación, que uno va por los procesos cognitivos y el otro va por ya sentarse en un computador y programar ciertos programas, ¿ya? Lo que sí vemos es que en el ecosistema escolar no hay un acercamiento como sistemático a toda esta temática, así que en realidad hay estudiantes que tienen acceso a herramientas, a talleres, a cursos, ya sea dentro del colegio o de forma extra programática, si su padre lo inscribe en algún tipo de curso, pero entonces esto lo único que significa es que la brecha digital entre los que tienen y los que no tienen cada vez crece más, ¿ya? Porque muchas veces los estudiantes que son, como se llama, de socios, de estrato socioeconómico más bajo, no tienen acceso ni a computadores, ni a acceso a internet, ni muchas herramientas que los estudiantes que sí tienen acceso a, pueden usar en sus propios tiempos para también avanzar y conocer más acerca de estos temas, ¿ya? También hay un poco de esto en los programas de formación inicial docente, aunque sea algo que, una herramienta que se puede ocupar en forma transversal en cualquier curso, eso no se ve en los programas de formación docente, hay algunos programas que sí lo ven en una manera más dedicada, porque son cursos, por ejemplo, de, o sea, programas de desarrollo de, ¿cómo se llama?, de pedagogía con mención en matemática y computación o matemática y informática educativa, entonces, hay programas que sí están viendo estos temas, pero son los de menos, ¿ya? O sea, mirando como 200 programas en Chile, son como 10 a 15 los que realmente tienen un poco más de desarrollo de estas temáticas en sus programas, y, ¿dónde lo vemos en el ecosistema escolar? Bueno, hay, en el currículum nacional solamente hay una asignatura final de la carrera, o sea, de tercero o cuarto medio, donde sí aparece explícitamente pensamiento nacional como un curso más, ¿ya? No, no de esta manera transversal que lo envisionamos dentro de todo el currículum, ¿ya? Entonces, también hay un montón de barreras de entrada para un establecimiento escolar que quiere incorporar pensamiento nacional y programación en el aula, porque, por un lado, ya hay un montón de actitudes y percepciones con respecto a la computación, de que, por ejemplo, los computines o los informáticos, ni siquiera nosotros nos podemos poner de acuerdo con ese término, ¿no? Pero, básicamente, alguien que trabaja en la computación, mucha gente tiene una idea de quién es esa persona, cómo trabaja, qué tipo de problemas desarrolla, ¿ya? Y muchas veces esas ideas son ideas erradas que vienen, por ejemplo, de los medios, porque no es fácil comunicar lo que hacemos, ¿ya? También aquí vemos mucho tema de estereotipos de género, de que, en realidad, si uno pregunta a alguien quién trabaja en la computación, especialmente, por ejemplo, si uno le pregunta a niños, dibújame a alguien que trabaja en la computación, te van a dibujar a un hombre, ya, con lentes, con barba, con un computador, y les cuesta separar el pensar acerca de la computación de la herramienta, o sea, es como la astronomía, la astronomía no se trata de telescopios, entonces, en el caso de la computación, la mayoría de la gente cree que la computación sí se trata de los computadores, ¿ya? Entonces, es como el mismo problema, ¿ya? Y también, obviamente, hay un montón de restricciones de tiempo y recursos, ¿ya? Porque, como los docentes no están formados en estos temas, significa que tienen que aprender más cosas en su propio tiempo, capacitarse, desarrollar actividades que tomen estas herramientas, entonces, es un montón de dedicación extra que tienen que dedicar a poder incorporar esto en el aula, ¿ya? Entonces, también hay miedos, y eso lo voy a ver un poco más adelante en nuestro análisis del programa, el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, ¿ya? Entonces, para dejarles claro qué es este programa, para los que no lo conocen, básicamente, esto surge en el 2018, ¿ya? Con la creación del Centro de Innovación, que reemplaza a enlaces, y la idea es, entonces, empezar a capacitar a docentes que ya están en servicio, o sea, están trabajando en colegios y instituciones educativas, y, ojo que aquí el enfoque es desde la básica, porque la idea es, en forma transversal, desde el primero básico en adelante, empezar a meter el tema de pensamiento internacional y programación. Las herramientas que ocupamos los diferentes niveles son distintas, pero los conceptos fundamentales son los mismos, ¿ya? Entonces, podemos empezar a diferentes edades, lo que sí hay que ver qué tipo de actividades hacemos y qué herramientas ocupamos, ¿ya? Y entonces, la idea es tratar de ayudar a estos docentes a incorporar estos temas de pensamiento computacional, programación en el aula, pero no solamente, no es que vamos a enseñarles a programar y que después ellos van a enseñar a sus estudiantes a programar, sino que la idea es que ocupen esta herramienta y ver cómo, cómo se llama, usarla para abordar problemas de sus asignaturas, ¿ya? O sea, no estamos buscando los profesores de tecnología para capacitarlos, estamos buscando docentes, por ejemplo, de lenguaje, de física, de arte, de biología, de diferentes áreas, para que realmente puedan resolver problemas de su área usando pensamiento computacional, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que se intenta hacer. Ahora, en la práctica, aquí, en realidad, es una capacitación que tiene varias etapas. La versión que les estoy mostrando es la versión del 2019, que fue antes de la pandemia. Obviamente, hubieron cambios por la pandemia, así que lo voy a explicar después. Pero, básicamente, hacemos una primera caracterización de los docentes que están participando de este plan y se hace un taller presencial, se hacía un taller presencial para aclarar conceptos claves con respecto al pensamiento computacional y la programación. Después de eso, la idea es que los docentes en grupos vayan trabajando estos conceptos, viendo, por ejemplo, qué tipo de actividades podrían ser en el aula para reforzar estos conceptos, viendo, por ejemplo, herramientas como CAU, que da un montón de recursos, por ejemplo, no solamente conectados, que hay, por ejemplo, unos pools que los estudiantes pueden ir desarrollando, actividades que pueden hacer directamente en el computador, sino que también dan algunas actividades desenchufadas que se pueden realizar para, por ejemplo, entender, por ejemplo, cómo uno puede, por ejemplo, representar una serie de calles, por ejemplo, como un grafo. Porque son conceptos matemáticos que hay por detrás para poder hacer esta abstracción de cuáles son los puntos importantes del problema que quiero resolver. Y después de eso, se les pedía planificar una actividad, o sea, ver cómo podían abordar un objetivo de aprendizaje de sus cursos usando estas herramientas que habían explorado dentro del taller presencial. Y después de eso, ya viene una etapa posterior, donde en realidad tienen que hacer una profundización de estos conceptos. Y ahí ya, de nuevo, hay un test. Este cosito que aparece aquí es un test que nosotros elaboramos para entender cuáles son los conceptos que manejaban antes de hacer este curso. Y este curso, básicamente, tenían que reforzar el conocimiento, tenían que hacer ciertos niveles de counselor que ofrece el curso también para los docentes. Y después de eso, ya finalmente veíamos si pasaban o no pasaban el curso. Entonces, como el plan en resumen para un año de capacitación. Ahora, lo importante aquí destacar, como les decía, esto no es un curso de programación. La idea es tratar de que los docentes conecten la computación con sus asignaturas a través de tratar de ver qué tipo de, por ejemplo, objetivo de aprendizaje pueden abordar con la computación. Por ejemplo, si yo quiero estudiar algo del ecosistema, por ejemplo, cómo diferentes especies interactúan en un ecosistema. Podemos, por ejemplo, construir una simulación de que, por ejemplo, qué pasa si aumenta la población, no sé, de lobos versus pingüinos. Entonces, así podemos hacer simulaciones. Y para hacer esas simulaciones tenemos que programarlas. Entonces, ahí hay el tema de automatización. Entonces, ahora con la pandemia, esto en realidad ya es todo en línea. No hay una separación entre un taller presencial y, como se llama, un taller en línea. Pero estamos evaluando, sí, en realidad, cuál ha sido ese aporte de ese taller. Pero no quiero abundar en eso en esta charla porque aquí el foco tiene que ser el tema de las mujeres. Porque ese es el foco de la charla de hoy día. Entonces, un poco de números acerca de lo que hemos visto en capacitaciones. Aquí estoy mostrando los datos del 2019, que son los que ya tenemos publicados. Pero ya hicimos el análisis del 2021 y lo que vemos es bastante parecido. Así que, en realidad, voy a mostrar los datos que tenemos publicados. Pero los otros son parecidos, excepto que participaron menor cantidad de docentes. Entonces, vemos que en el programa de entrenamiento, o sea, en el plan nacional, participan más o menos equitativamente hombres y mujeres. El 2021 participan un poco más de mujeres. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, lo que uno ve en la práctica, que en realidad docentes son principalmente mujeres. Especialmente si estamos hablando de la básica. Así que eso es algo que sí estamos siempre pendientes cuando interpretamos los resultados de estos análisis. Lo que vimos, por ejemplo, con respecto a este plan, es que hay un fuerte cambio de percepciones de los docentes con respecto a qué piensan, que creen que saben, acerca de pensamiento emocional y de programación. Y vemos que, en realidad, las diferencias son bien notorias por género. Entonces, uno no puede llegar a estudiar solamente las diferencias que hay entre los estudiantes. También hay que estudiar las diferencias que hay entre los docentes. Porque los docentes son los que llevan al final estos temas al aula. Y si ellos ya tienen ciertas preconcepciones acerca de qué pueden hacer o no pueden hacer los estudiantes, eso también afecta lo que los estudiantes creen que pueden hacer. Así que es importante analizar esta diferencia a nivel de docente. Y, por ejemplo, vemos que esta es la encuesta de entrada, antes que hagan la parte de profundización. Y vemos que, entonces, los docentes masculinos, que están en el gráfico de la izquierda, son más positivos acerca de lo que ellos creen que saben acerca de pensamiento emocional que las mujeres. Que las mujeres se ve que es una curva que está un poco más corrida a la izquierda. Entonces, en realidad, ya no son tan positivas acerca de qué saben acerca de pensamiento emocional. Pero, una vez terminado el taller, ya, vemos que, en realidad, los dos sexos son bien positivos en lo que saben acerca de pensamiento emocional. Entonces, aquí, efectivamente, hay un cambio bien fuerte en lo que las mujeres querían saber acerca de esto, porque vemos que se cambia casi dos puntos hacia la derecha, ¿ya? En el cambio de programación, ¿qué creen que saben acerca de programación? Aquí vemos que, en realidad, también hay diferencias grandes de género. Y vemos que, en general, los hombres están un poco más repartidos acerca de sus respuestas, de qué creen que saben acerca de programación. Pero vemos que, en el caso de las mujeres, en general, es bien negativo. O sea, tienen asociaciones fuertemente negativas con respecto a qué es programación, aunque no tan negativos con respecto a pensamiento emocional. ¿Ya? Y, después de que terminan el taller, vemos que, en realidad, se dan cuenta que, en realidad, no les da tanto miedo, yo creo, como les daba al principio del taller. O sea, vemos que, en realidad, las curvas por hombre y mujer son bastante parecidas y mucho más positivas que la vez inicial. ¿Ya? Entonces, pensamiento en la situación en la que es un concierto un poco más nebuloso. Tenían una mejor, una opción, una opinión más positiva acerca de sus conocimientos antes de hacer el taller. Y, después, terminaron también con una opinión un poco más positiva al respecto. Pero programación que ya se ve como algo más técnico, en realidad es bastante disperso antes de hacer el taller. Y, este tipo de programa ayuda, entonces, a que los docentes tengan una mejor idea de qué se tratan estos conceptos. ¿Ya? También, voy a ir aquí un poco más rápido para que no se me acabe el tiempo. Vimos otras cosas, y esto lo pueden buscar en nuestro paper, pero exploramos también qué tipo de conceptos conocían a los docentes y qué conocían y qué pueden explicar. Y, también, veíamos que esto mejoraba en la encuesta de salida. Pero hay una cosa que no pudimos cambiar mucho, y esto es algo que tenemos que seguir trabajando. Les preguntamos si creían que la programación era intrínseca en el laboratorio de computación. Y vemos aquí que la escala va de 1 a 4, donde 4 está muy de acuerdo. O sea, que les cuesta, como les decía lo de astronomía con telescopio, computación con computadores, a la gente le cuesta separar la herramienta del área. Entonces, como que la gente se queda con la idea de que yo necesito tener un laboratorio con computadores de última generación, con una buena conexión, para poder trabajar en computación con mis estudiantes. Entonces, está esa preconcepción. Eso era antes, y después vemos que mejora un poco, pero vemos que, por ejemplo, hay gente que ahora dice que no, que no está de acuerdo con eso, porque vemos que hay casi un 30% que responde 1, que no está de acuerdo. Pero hay un poco más de un 30% que sigue diciendo que sí, efectivamente, esto está muy enlazado con el computador y con el laboratorio. Así que hay cosas que hay que seguir trabajando, porque la verdad es que esto puede ser con actividades enchufadas fuera del aula, así que eso realmente no está amarrado a las herramientas que tenemos. Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes? Porque yo he hablado mucho de docentes, porque el foco del Plan Nacional estuvo en docentes, pero tenemos que evaluar cuáles son los efectos que tienen este tipo de capacitación en los estudiantes. Y acá tenemos un problema doble, porque yo ya les mostré que los docentes llegan con cierto sesgo, con respecto a qué tecnología, pero la computación además es un área que ya es altamente masculina, con muchos otros sesgos de género, y sesgo no solamente de género, sino que del tipo de persona que se va a trabajar en esa área, que son personas introvertidas, que no les gusta hablar con gente, que les gusta trabajar en forma solitaria, cuando la verdad es completamente opuesta. Entonces, acá hay un estudio bien interesante, que se los dejo ahí, si lo quieren ver más tarde, del 2021, de un estudio que se hizo en Estados Unidos, y lo que ellos estudiaron es básicamente, querían saber cuándo partía esto de los estereotipos con respecto a el interés y las habilidades de las niñas y los niños por la computación. Entonces, hicieron un estudio con un corte bastante grande, como dos mil y tantos estudiantes, de seis años hasta los 16 años más o menos, era la población que estudiaron, y básicamente les preguntaron a los niños y niñas acerca de lo que ellos pensaban acerca de niñas y niños, o en neutro, acerca de la computación. O sea, quiénes tienen habilidades para desarrollar programas, por ejemplo, o quiénes tienen interés para desarrollar programas. Entonces, hay como una división así. Quiénes tienen habilidades para trabajar en computación y quiénes tienen interés para trabajar en computación. Y lo que descubrieron es que, en realidad, por ejemplo, los niños no tenían una preconcepción de que, por ejemplo, las niñas no tuvieran habilidades para trabajar en la computación, pero sí veían que, de forma muy temprana, los niños creían que las niñas no tenían interés en el tema. O sea, muy temprano, estoy hablando desde los seis años, ya los niños perciben que a las niñas no les interesa el tema. Ahora, por otro lado, las niñas, como ven que, como que la sociedad les dice que ellas no deberían interesarse en esto, les cuesta romper esquema y ser la distinta, entonces, como no tienen un sentido de pertenencia a esta área, entonces, también les baja el interés por la computación. Entonces, básicamente, todo esto lleva a que, por los mensajes que les llegan a las niñas en el colegio, de sus pares, también de los docentes, como vean la siguiente lámina, y de sus abogados, tienen un bajo interés en la computación, pero por los mensajes que les llegan, más que por las habilidades. O sea, ellas ven ejemplos de otras mujeres que sí trabajan en computación, pero esos ven que las mujeres pueden hacer, tienen las habilidades para trabajar en computación, pero no necesariamente el interés para trabajar en computación, y eso, entonces, les ayuda a autoexcluirse en forma más temprana de lo que es la computación. Ya voy a terminar con esta penúltima diapo, voy a ir a los 20 minutos. Ahora, también, hay dos estudios, más o menos recientes también, uno de la Flaxo, que hizo un estudio con respecto a buscar brechas de género, indicadores para identificar brechas de género en el sistema escolar chileno, y un estudio de Ortega y dos colegas más, que es un estudio de la Universidad de Chile, y ellos estudiaron las dinámicas dentro del aula, específicamente el caso de matemáticas. Entonces, son dos estudios recientes y son ya contextualizados acá en Chile, y lo que descubrieron son un montón de dinámicas que están en el sistema escolar, que también ayudan a que las niñas no participan en este tipo de áreas. O sea, para empezar, los docentes directivos y apoderados tienen sus propias preconcepciones acerca de qué tipo de actividades pueden hacer los estudiantes, y qué tipo de actividades son para niñas y qué tipo de actividades son para niños. Entonces, por más que uno diga, sí, ok, hay que balancear el tema de género, igual uno llega con sus preconcepciones y eso afecta al trabajo de uno. También, bueno, hay una escasa presencia de mujeres en el currículum escolar, entonces también las niñas no ven ejemplos claros de personas o problemas que ellas podrían resolver, o personas como ellas que están trabajando en este tipo de problemas. También que los estudiantes tienen formas muy distintas de socializar y de dividirse el trabajo. Por ejemplo, una docente mencionaba en el estudio de la Flaxo, que en realidad cuando les pedían a los estudiantes trabajar en grupo, como que en forma automática, esto se día por género. Las niñas trabajaban con las niñas, los niños trabajaban con los niños, y era muy raro ver que esa dinámica no se diera, especialmente en cierta edad, cuando los chicos están entrando en la adolescencia. También en el estudio de la Flaxo, que los niños tienden a adueñarse los espacios, conscientemente o inconscientemente, y esto va desde, por ejemplo, hacer más preguntas en clase, especialmente en modo virtual, hasta, por ejemplo, tomarse el patio para jugar a la pelota y excluir a las niñas. Así que va en todo nivel, hay exclusión de las niñas, o que se espera que ellas sean más pasivas y entreguen espacios a sus compañeros que son menos pasivos. Y en el caso del estudio de Ortega, ellos, como les decía, filmaron clases de matemática, tratando de entender cómo se daban las comunicaciones, por ejemplo, quién iniciaba las conversaciones, los estudiantes o los docentes. En el caso de que los docentes iniciaran las conversaciones, ¿de qué se trataban estas conversaciones? ¿Si eran de materia? ¿Si era para poner orden en la sala? O dar instrucciones, y en general encontraron que los docentes tendían a comunicarse más con los niños que las niñas. Las niñas también eran mucho más pasivas para ellas iniciar conversaciones. Entonces, si uno mira cómo está organizada una sala de clase, las niñas tienden a estar en la periferia de las comunicaciones en la sala de clase. Y nosotros, ¿por qué resalto el tema de matemática? Porque matemática es como bien afín también a la computación, aunque la computación se puede usar para estudiar problemas más amplios, bueno, las matemáticas también. Entonces, ese tipo de dinámicas son parecidas a las que hemos visto nosotros en el laboratorio, haciendo clases, por ejemplo, de programación en talleres de verano. O sea, un año hicimos el experimento de tener un laboratorio con niños en un piso y un laboratorio con niñas en el otro piso. Y un piso era el piso tranquilo, aquí nada se movía, todos terminaban a tiempo sus tareas. Y el otro piso era un caos absoluto, pero también terminaban sus tareas. Y pueden imaginar cuál era el piso de las niñas y cuál era el piso de los niños. Así que vemos ese tipo de comportamiento también en la computación. Pero no tenemos los estudios al respecto, por eso les dejo el estudio de matemática que es bastante novedoso, porque se mete al aula a tratar de evaluar el impacto en las niñas y los niños. Entonces, por esta diapositiva termino, ¿cuáles son los desafíos que veo para la comunidad escolar? Y ojo que aquí me estoy centrando solamente en los escolares, no tanto en cosas que hay que hacer, por ejemplo, en el docente, que por ejemplo, como les decía, hay poco énfasis en la programación, pensamiento imputacional en la programación, en los planes de formación inicial docente, que también es algo que hay que hacer. Pero en el caso específicamente de las escolares, tenemos que seguir trabajando en identificar y combatir estereotipos. El de habilidades creo que está un poco más resuelto, porque hay muchas organizaciones como las otras que van a presentar hoy día que han trabajado este tema, pero el tema del interés sigue siendo el flujo ahí para que en realidad, cómo hacemos que las estudiantes se sientan bienvenidas, que en realidad van a resolver problemas que a ellas les interesa. Y que pueden realmente surgir dentro de esta área. Entonces también es importante que como comunidad seamos claros de que en realidad, si hablamos de expectativas laborales en computación, seamos claros que en realidad hay expectativas de carrera tanto para hombres como para mujeres. Porque si no, hoy en día hay muy pocas mujeres en computación trabajando en empresas, en universidades, entonces da la idea de que en realidad este no es un espacio para ellas. También hay que buscar, como les decía, tratar de generar balance de género en las dinámicas dentro y fuera del aula, porque los estudios, por ejemplo, el de la FLAX o el de Ortega, nos muestran con datos concretos que efectivamente no hay balance de género, o sea, las niñas están tomando un rol más pasivo en el ecosistema escolar. Y realmente necesitamos empoderarlas. O sea, que realmente vean que esto es una herramienta que ellas pueden usar para estudiar problemas que les interesen. Entonces es importante elegir bien el tipo de actividad que queremos usar para mostrarles pensamiento intracional. Porque, por ejemplo, podemos irnos a cosas como, por ejemplo, desarrollar juegos de video, que suena entretenido porque todos los niños juegan. Pero la verdad es que hay otros estudios que muestran que eso no es una buena actividad para acercar a niños, especialmente niñas, a la programación. Porque en realidad programar un juego de video, debo confesarles, que es bastante tedioso. Entonces, en realidad nos estamos exponiendo como la parte interesante de, por ejemplo, que podemos usar computación para hacer un bien social. De que realmente podemos ayudar gente desarrollando herramientas computacionales. Entonces, eso es mi charla. Y ahora quedo pendiente a preguntas. Muchas gracias, Jocelyn. Tenemos un par de consultas de Camila Villar, que creo que están relacionadas con el Plan Nacional de Lenguajes Digitales. Una dice, ¿cómo los docentes acceden a este taller? Y la otra dice, ¿qué dijiste? Que buscaban capacitar a mil docentes por año. ¿Han logrado esa meta? Pregunta ella. Ya, para contactar a Camila, mira, para contactarse, la gente del Mineduc lanza convocatorias, creo que una vez al año. Entonces, tratan de formar un docente por aula, o sea, por colegio. Entonces, hay una convocatoria, hay que postular, y entonces yo me imagino que todo esto estaba publicado en la página del Centro de Innovación. Con respecto a los mil docentes al año, ha sido difícil. O sea, ha sido difícil, pero bueno, por el contexto que en realidad no estamos todos trabajando en remoto, estamos trabajando en remoto sobre la pandemia. Entonces, es complejo realmente trabajar, ha sido muy complejo para todo el ecosistema escolar, trabajar en estos últimos años. Entonces, ha habido una baja de participación, sí, efectivamente. Ahora están capacitando como 350 al año, esos fueron los datos del 2081, ¿no? Pero yo creo que ya ahora que ya está bien formado el taller, porque hubo que pasar todo el material en línea, yo creo que ya pueden recuperar ese nivel de nuevo a la meta de los mil docentes por año. Ok, también hay una pregunta de Carlos Martínez, que dice, ¿es oportuno plantear también otras dimensiones como desafíos en materia de brechas en la incorporación del pensamiento computacional de manera integral en el sistema educativo? Por ejemplo, dice, aspectos territoriales, interculturales, y ciertamente las brechas socioeconómicas en un contexto educativo fuertemente segregado. ¿Es algo que se espera abordar junto a los desafíos planteados en las acciones y estudios que nos presentas el día de hoy? Esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que hay una primera división que es de género, pero la verdad es que, como menciona Carlos en su pregunta, hay tantas otras divisiones. O sea, por ejemplo, uno ya puede hacer la división, por ejemplo, por etnia. O sea, uno ya tiene, por ejemplo, que lenguajes como Scratch están, por ejemplo, en Rapanui. O sea, que estudiantes en ese lenguaje pueden programar directamente en su lenguaje, y así no estar tan excluidos, por ejemplo, de que tienes que programar... Bueno, Scratch permite programar en español, pero muchos de los lenguajes de programación están en inglés. Entonces, tienes que también conocer un poco de inglés para poder... Entonces, ahí van surgiendo diferentes brechas. El tema, por ejemplo, también auditivo, por ejemplo. Hay colegas que han hecho experiencias con escuelas de sordos, por ejemplo, de cómo incorporarlos en la tecnología, porque tienen otras formas también de expresarse y otros problemas que quieren resolver. Entonces, ahí la creación de videos ha ayudado harto para que se puedan expresar de manera que, en realidad, las personas que no conocemos un idioma nos quedamos excluidos de su comunidad. Entonces, yo creo que hay que ir considerando más y más variedad, porque, en fin de cuentas, si hay personas que están excluidas de la computación, los problemas que vamos a resolver o el tipo de producto que vamos a desarrollar los va a excluir, porque nadie tiene en consideración sus voces. Entonces, sí es importante ir considerando estos diferentes aspectos a medida que vamos avanzando. Ok, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas por ahora. Para no atrasarnos con el programa, ah, llegó una justo de Alejandra. Dicen, en el contexto del año pasado, se compraron varios dispositivos, pero para este año se guardarán, ya que se quiere dar énfasis al papel. ¿Cree que este año se van a seguir utilizando herramientas tecnológicas? Es una buena pregunta, voy a tratar de ser breve. Yo creo que no hay que guardarlo, porque hay que tomar todo lo que aprendimos en el contexto de pandemia y usar las cosas que aprendimos para seguir adelante. O sea, por ejemplo, yo también hago clases y reformulé completamente mis clases para que, en realidad, fueran actividades que son activas. Y necesito que, por ejemplo, traigan un computador al aula para poder hacer esas actividades, porque ya no quiero estar ahí simplemente haciendo un monólogo cada clase. O sea, nos ayuda a hacer las cosas más participativas. Por ejemplo, uno puede usar herramientas como Menti o Kahoot para hacer preguntas durante la clase y ver cuán enganchados están o no los chicos con la elección. Entonces, yo creo que no hay que guardarlas, pero hay que ver cómo podemos aprovecharlas de mejor manera ahora que echamos para adelante este año. Y Enrique Vázquez pregunta si se ha implementado actividades desenchufadas de pensamiento computacional, y si es así, ¿cómo ha sido esta implementación? Aquí hay harta experiencia al respecto. De hecho, si buscan, hay un sitio que se llama CSUnplugged.org. Si lo buscan en Google van a llegar a eso. Y es un libro de actividades que viene básicamente, y está traducido al español por si acaso, viene básicamente con una descripción de la actividad, para qué tipo, por ejemplo, delitos, qué edades pueden trabajar. Por ejemplo, haces, por ejemplo, una búsqueda de tesoro, por ejemplo, para explicar cómo avanzar en diferentes direcciones, las direcciones cardinales, el uso de grafos. También se pueden explorar cosas, por ejemplo, como cifrado. Todo ese tipo de cosas se pueden explorar sin usar el computador, y ya existe ese libro. Hay un montón de material al respecto que uno puede llegar y aprovechar. Porque hay que bajar, leerse las instrucciones, recortar el material, y hacer la actividad con los niños. Así que, en realidad, hay muchos recursos al respecto que ya están preparados y están disponibles en español.